El potito, el potito, el potito, dice Diosito Amor Y esto va para los más anegres en la noche ¿Dónde están los más anegres en la noche? Arriba los brazos, por aquí, por allá Nos va arrollando con fuerza Caribeño se va a alumbrar Soy Darby y yo Soy Darby Tenemos muchos regalos esta noche ¿Quién quiere su gorro? A ver Ahí va Producción de Rojas Producción de Rojas, gracias Diosito Amor Me volvería crazy Diosito Amor Me pasaría Solo platicándole al tiempo Solo extrañando tus besos Solo recordando momentos inmenso amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor De pena moriré Yo sin tu amor Me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma Me faltará Me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe Para enfrentarme a la vida Más de la mitad de mi vida Porque tú eres para mí la ganas de vivir mañana Más de la mitad de mi alma Porque tú eres razón para fortalecer la día a día Más de la mitad de mi alma Si me faltara tu amor, no tendría razón para vivir Porque significas para mí la fe para enfrentarme a este cruel destino Y siempre te amaré, somos Caribe, no ¡Qué rico! ¿Y dónde están los hinchas de Alianza Lima? ¡Y dónde están los hinchas de Porto y Cristal! ¡Y los hinchas de los Caribeños, se me valuden! Yo sin tu amor, de pena moriría Yo sin tu amor, me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi mente Más de la mitad de mi alma, si me faltará tu amor Porque tú eres para mí la fe para enfrentarme a la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir dañada Porque tú eres razón para fortalecerme día a día Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor, sin tu amor Y las manitas arriba a todo el mundo Vamos haciendo las manos arriba ¡Feliz día del pescador San Pedro y San Pablo! ¡Lo máximo! Carquín, Guacho, Perú Suena Caribeños ¡Gol! Y gente, Chibote Casma, Guadalmé La gente, Guaura Guaral, Guacho Salinas, Beneta Carquín Ra-pa-pa-pa Ra-pa-pa-pa-pa ¡Y eu sin tu amor!